Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Arturo Paz Espinosa, patinador por hace 13 años y aquí la comunidad me conoce como BAC. Pues ahorita que acabamos de probar la pista, estoy muy emocionado ya que por las dimensiones, los espacios, los materiales están muy buenos. Entonces creo que va a ser una pista muy divertida y de las favoritas, sin duda. Desde hace años estamos esperando un proyecto como este. Mi nombre es Jennifer Galván y tengo 10 años como coach de patinación. Para nosotros significa mucho el que hayan tomado en cuenta que habemos otras disciplinas, buscando nuevos espacios, el que nos escuchen y que podamos contar espacios aptos principalmente para poder realizar este tipo de deportes. Gobierno de México